Hola amigos, SPM aquí, vamos a volver a Blasphemous, vamos a continuar la historia de un juego que me está gustando bastante, es tipo Dark Souls pero no llega a esa dificultad desesperante, de momento no estamos sufriéndola, no hay de momento ningún sitio así frustrante. Bueno, encontramos el camino a Hondo, que según nos dijo Deogracia será una de las cosas que nos han hecho. Las tres humillaciones, pero que la última, con lo cual la vamos a dejar de momento aparcada. Vamos a continuar por esta zona, donde tenemos todavía partes que explorar. Y vamos a continuar, esta parte es demasiado complicada me parece a mi, demasiado difícil. Tenemos la tumba de la misericordia y tenemos el puente de los tres calvarios, que lo dejé por el hecho de que parecía que iba a ser una pelea con un jefe. Cosa que al final nos acabamos encontrando en la serranía. Una especie de ángel, arcángel, una hermana, que nos dio un objeto para el rosario que no pudimos equipar. Por el hecho de que no tenemos más hueco, más cuentas. Vale, vamos a ir hasta el final de este puente. Ahora, bueno, vamos a llegar al puente de los tres calvarios. Era más fácil hacerlo por abajo. Una vez habíamos desbloqueado el camino. Como te caigas a los pinchos. Tengo que practicar mucho el tema de cuando pulsar el botón para hacer daño extra. Vale, cuento de otras calvarios. ¿Qué tenemos aquí? Por un momento guardamos aquí. Y esto ya digo que tiene pinta de ser un jefe. Camino largo, sí. Ya digo que tiene muy buena pinta. Camino largo. Bueno, bueno. ¡Oh! Teo, gracias. He aquí la puerta en cuyo bronce se perpetúan los calvarios de los elegidos por el milagro. En ella, el arte de las imágenes para su culto y devoción requieren el auxilio del ornamento. Su esculpida santidad nos observa rígida desde lo alto, pero es el relieve de bronce lo que dictamina quién es digno de cruzar bajo su adornado arco. Encuentra a los santos rostros y el bronce lo sabrá. Pues caprichosos son los deseos del milagro. Vale, gracias, Deo, gracias. Pensaba que aquí había algo, pero no. Parece que esta es la zona final del juego. Cuando ya hemos completado las trashumillaciones, parece que el camino es ese. Vale, solo nos deja un camino por el que seguir. Vamos a volver a guardar, ¿por qué no? Solo nos deja un camino por el que seguir, que es la de la tumba. Buen alcance tiene la espada esta. Y la tumba es por aquí. Vamos. ¿No puedo? Vale. Festival de sangre. Otro puente. Dos ruedas de misericordia. Vale. Oh, verdad, que estaba en esto aquí. Oh, buen ataque. Ok. Esto ya se parece... ¡Ahí va! Esto ya se parece a Moncaxelvania. Y tenemos un... Maxilar de Tarradax el Clérigo. Vamos a formar una persona al final. Con su ancha sonrisa y agradables maneras, Nicodemus, Tarradax, nunca negó refugio a nadie en su iglesia. El hallazgo de una pila de huesos en la sacristía reveló su verdad de las intenciones. ¡Oh, cabrón! Bueno, ¿cuánto pincho hay aquí? Se han pasado, ¿no? Vale, he de suponer que podemos agacharnos. Vale. Vale, parece que... Mientras estamos haciendo la animación de la defensa... No nos pueden atacar, lo cual es un detalle. No, te acerques tanto... ¿Habrá algo ahí? ¿En esa plataforma? ¿Está aquí por algo? Eh, por fin podemos desbloquear esto. Vale, se acabó. Esto. Y gracias a este desbloqueo tonto... Este atajete... Podemos guardar la partida. Recuperar salud... Y tirar por aquí. Otro. ¿Ves a suponer que son distintas pruebas? Tiene pinta de ser distintas pruebas. Mierda. Vale, no sé qué son esas cosas que he atacado. Pero por equivocación le he dado a... A la curación. Y no quiero andar desprovista de ella, al menos de momento. Lo vamos a volver a guardar. ¡Ey, Nazareno! Ten cuidado. ¡Joder! Ya van dos. Que no es esto lo que quiero usar. Quiero usar... Esto. Para que me facilite el camino. Otra vez a rellenarlo. Ya están todos rellenos. Menos la magia. Que es verdad que no se rellena nada. Tonto de mí. Error tras error. Me va a costar caro. No, 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 no. No sé lo que quieras ni te voy a dejar. No sé lo que quieran esos, pero no los voy a dejar desde luego. Eh, a veces se coordinen. Vale. Tenemos un camino... sospechoso. No sé lo que está pasando, pero a ver. Esto es... En ataque, un breve canto a los cielos nocturnos. Embarga a penitente con la furia de los justos, aumentando la velocidad de sus ataques por un tiempo. Hay una niña con dos luceros. Es que cuando me mira, a su vera me quedo. Dice que es santa, que bajo del cielo no llores niña, por el camino me pierdo. Que es lo que suena, las campanas a lo lejos. Que es lo que llora en su carita dos luceros. Eh... Vamos a probar. Soy súper rápido. Y se gastó. Ay. Casi me olvido de los pinchos. No pude esquivarlo. ¡Hostias! A este no puedo... Atontarlo, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué asco! Estaba enganchado en la silla con algo. Otro crío. A ver qué había aquí arriba. ¡Uh! Cervical de Cidr... Cidr... Cidr el cervecero. Cidr el maestro cervecero. Dio innoble fama a su monasterio elaborando la cerveza más famosa del reino. Un noche será una noche. Las llamas de un incendio elevaron su leyenda a los cielos. Bueno. Segunda... Prueba pasada. Vamos a desbloquear el camino. Vamos a guardar. Aunque no nos ha ido muy mal. Personalmente, la magia de... Que me hace más rápido... Casi prefiero la otra. Personalmente. Me gusta más este ataque... Que el de la agilidad. Pica en la nariz. Me encanta. No sé por qué. Desde los tiempos del Castlevania me encantan romper los candelabros. Por cosas como esta, supongo... Oh... Vaya... Con la... Con la cera de la vela. Bola pequeña de cera roja. Eso es un... Ah... Es una cosa para el rosario. Pequeña piedra de cera derretida de apagado carmesí. Los resos musitados en su presencia refuerzan ligeramente la vitalidad de quien lo lleva. La abadía dejó de ser un lugar silencioso para que no lo sepa. Una de las costumbres en Semana Santa es pedirle cera a los nazarenos. Un detalle. La abadía dejó de ser un lugar silencioso. Los gritos de dolor provenientes de las demás celdas atravesaban los muros. El viejo fraile sabía que no tardaría en ser él el siguiente. Así que se levantó de su catre, donde había estado agazapado y eché un vistazo a los pocos objetos que tenía sobre la mesa. La mayoría recuerda de su vida anterior, al entrar en la orden, para así ser besado por el milagro durante aquellos bellos pensamientos. Lo que más evocó sus recuerdos fue unas pequeñas bolas de cera cubiertas de polvo y que él durante las procesiones usaba para recoger la cera de los cirios y así aumentando su tamaño. ¿Exactamente de lo que hablaba? Vale. Y por este detallito voy a guardar de nuevo. No dejan de ser perturbadoras las historias. O sea, ese hombre estaba en su celda, estaba oyendo los gritos de la gente. De las celdas continuas y sabiendo que él sería el próximo... ¿Qué es lo que estaban dañando a los demás miembros de la orden? ¿Por qué les estaban haciendo daño? Ah, misterios. Te lo dejan a tu imaginación, que suele ser la peor... ¡Hoy va! ¡Malo! 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 ¿Por aquí? ¡Hola! Pensaba que iba a haber alguien. ¡Ehm! ¡Una tienda! ¡Hola! ¡Cautivos del milagro seamos, penitente! O si tú lo dices... ¡Que no os extraña encontrar a esta mercadera aquí! Este antiguo oficio me requiere en todo lugar donde pueda obtener gratos beneficios. O si tú lo dices... ¡Llamadme Candelaria! ¡Hombre, Candelaria! ¡Ah, Candelaria! Ah, tenía una vecina que murió no hace mucho, se llamaba Candelaria. Más buena la mujer. ¡No os pediré moneda alguna! Con esas lágrimas prohibidas que portáis, me sobraría. ¡Adelante! Posad vuestros ojos oscurecidos en este valioso género. ¡Cautivos del milagro seamos, penitente! A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una llave. ¿Qué es lo que hace? ¡Dios mío! La llave prohibida que fue custodiada por el hermano mayor de la cofraría, pero que acabó perdida sellando la cámara que guardaba desde entonces. Ah, la voy a comprar, ¿por qué no? La llave de la cámara del hermano mayor. El hermano mayor fue el primer enemigo al que nos enfrentamos. ¿Qué tenemos aquí? ¡Como la primera estrella de la noche! Ahí parca mi Dios. Y que mi Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. ¡Ole! Vago a esfera deslustrada. Todo rastro de Nácaras desaparecido, pero conserva un atismo de brillo azulado. Genera fervor al destruir objetos del entorno. De momento no. Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Muchas estrellas de la noche. Y que mi Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. ¡Ole! El minuto está rolleno de muco. Las pequeñas florecillas blancas que resplandecen en su interior pueden otorgar algo de protección contra las toxinas. Vale, si no tengo dinero para todo, te voy a dar... Vas a ser el agosto conmigo, muchacha. ¡Ale! ¡Te he dejado pelar! Bueno, me has dejado tú pelado a mí. Te has quedado tú sin género. Y vuelvo a ver... Esa especie de murciélago. Esa especie de alas de murciélago. No sé si las veis, sí. Esta figura que, por ejemplo, está contorneando aquí... Aquí, esta zona... Que a mí me recuerdan unas alas de murciélago o algo. Solo la segunda que ya he visto. La primera la tiene el falso... La falsa deidad. Y ahora la tiene esta. No sé si indican algo malo. ¿Debería marcarlo? No, no hay mapa disponible aquí. Pero voy a marcar la zona... Con esto. No sé exactamente cómo usar la llave. Esto no podemos equipar. Necesitamos ampliar el... Rosario. Y esto he puesto. Ah, leyenda. Oigo su lamento, el que se había creído... El que se había creído mudo desde el principio, desde que hubo testigo del primer milagro. El afligido que pidió castigo y le fue concedido. Oigo su lamento, aunque el Padre ya no esté con nosotros. Aunque solo queden ya sus imágenes grandes y pequeñas en todos los lugares sagrados. Oigo su lamento. Es el milagro que me hace oírlo. Este, mi castigo del hermano mayor y guardián de esta congregación, cuyo misterio es el silencio del Padre. Oigo su lamento. Y no quiero oírlo más. Haré que los vuestros tapen el suyo. Esa es mi penitencia. ¡Hala, qué bonito! Vale, pues... Ahora tengo ganas de volver al comienzo del juego. Donde estaba el hermano. Mayor. Para ver si merece la pena. Para ver si tenemos la llave de algo allí. Vale, obviamente por aquí no podemos hacer nada. Voy a guardar. ¿Qué tengo equipado en el rosario? Tengo el cráneo. Que aumenta la defensa. Si esto es lágrimas de enmienda, destruye un objeto. Esto... Protección contra atacas de relámpago. Vitalidad contra toxinas. Y fervor a destruir entorno. Objeto del entorno. Que estaría bien, pero... Prefiero las lágrimas. A menos de momento. Aunque ya no tienen mucha utilidad. Cuando avancemos en el nivel de la espada del Mea Culpa. Volverá a hacernos falta mucha pasta. En este caso muchas lágrimas. Pero bueno. A ver. Volverán a aparecer los... Fantas monas estos. Molaría tener una especie de... Biblioteca de enemigos. Tiene que aparecer. Para saber... Qué nombre... Cómo llamarlos. Me alcanzó. Me volvió a alcanzar. Maldita sea. Maldita sea. Vale. Está claro que por ahí no podemos ir. Ahí hay sangre en las paredes. Vale. Vale. No, no fastidies. ¡Ay, mierda! ¡Mierda! No, no puedo. Vale. Si me agacho la bola no me da. ¡Mierda! ¡Uy! ¡Mierda! Esta bola sí que me da si me agacho, ¿verdad? ¡Eh, me defendió! ¡Mierda! ¡Oh! Otro cura loco de estos. ¡Mierda! 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 ¡Eh, defensa! ¡Ah, me ha cargado! ¡Ah, un bicho de estos! No sé si volverme, ¿eh? No tiene buena pinta. ¡Ah! Creo que voy a volverme porque todavía quedan cosas. ¿Esto es algo? No, no, no. Bueno, tenemos que hacer mejor la primera parte. A lo mejor debería equiparme lo de la toxicidad esa. Suponiendo que lo que están haciendo... Esas bolas de gas verde es algo tóxico. Bueno, voy a colocar aquí abajo. Vamos a ver, voy a desequipar esto. Y voy a equipar esto. A ver si hay suerte. Ya, esto ya no... El destruir los objetos no merece la pena porque ya no tengo eso equipado. Así que... Lástima. ¡Eh! ¡No te engan... ¡Joder! Va y se enganchan las escaleras, el gracioso del penitente. No va la cosa muy bien. ¿Qué he hecho? Me he dado a saltar. ¡Suscríbete! Voy a cargar el cura este Te pillé Te volví a pillar Ahí va ¡La mierda! Se hacen daño yo solo Vale Secreto Vale, dos caminos Dos caminos Y aquello tiene pinta de que a lo mejor hay otro secreto por aquel Hola ¿Ah, sí? ¿Soy famoso? Mi nombre es Viridiana Se me ha concedido un don con el que puedo asistiros con vuestra carga Si os es menester Pero solo vos debéis decidirlo Penitente en el silencio ¿Necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? No, en principio no, gracias Aquí permaneceré si cambiáis de parecer Vale No sé exactamente qué ayudas otorgas Vale, creo que sé qué ayuda Sí, creo que sé qué ayuda otorgas Creo que... Eso tiene pinta de ser un jefe Y lo que hace es ayudarme a pegarme con él Vale Voy a hacer una cosa Voy a venir A ver qué hay Qué secreto hay por aquí No le he dado a nadie con esto ¿Qué ha pasado ahí? Creo que el ataque es... Venga ya No sé qué está pasando Pero... Hay a veces que los ataques se ejecutan Cuando la animación no Cuando no debe He visto la puerta ahí La estoy viendo ¡Venga ya, hombre! ¡Oh, oh! No ha sido justo No ha sido justo Ahora sin magia y sin nada La cosa va a ser más complicada Porque a veces llego Y a veces no Voy a hacer la prueba Un momento Está de tontería Sí, 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 sí No hay nada ahí Vale Era la prueba Era la prueba por saber Si había algo ahí Vale Vamos a ver El problema es que no nos podemos defender de los ataques lanzados Por estos nazarenos venenosos ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver ¿Vuelves a aparecer? Vale Matrap biliar vacío Estupendo Por fin ya tenemos Bueno, está vacío Supongo que hasta que nos guardemos No se va a rellenar Tengo que Ah, no, fastidia Es que tengo que Ir a donde está el tío este Bueno Tiene pinta Tenemos una pelea por ahí Hombre Viaje rápido Viaje rápido Me ha dado mal Camillete de tomillo Un ojo de hierbas aromáticas en el pasado Comunes entre los ricos de la frontera de bronce Hoy, sin embargo, su escasez hace que cada vez más preciadas Sobre todo por aquellos que disciernen sus capacidades curativas No pasó mucho tiempo cuando vinieron a nosotros más y más afectados por aquel terrible desconocido padecimiento Familias enteras Familias enteras, mayores, jóvenes y hasta recién nacidos Los hermanos de la congregación No dábamos abasto No servían nuestros cuidados Un huerto ni nuestros constantes rezos Estamos perdidos Sumidos en la oscuridad del incierto Hola, tienes... No tengo nada No hemos subido de nivel nada Vale, el tomillo Se lo debemos dar a alguien Vale, un par de cositas Supongo que a eso Los de las almas No sé Los de la iglesia que hay Las afueras del pueblo No sé exactamente Bueno, tú Quiero... ¿Cómo puedo volver? Traedme el azote No quiero mejorar Quiero poder usar el que he encontrado De las fuentes del luto O sea, no me sirve de nada Mierda A lo mejor no tenía que haber Sacrificado una de las que tenía No tenía que haber sacrificado una de las que tenía Ya disponibles para su uso Toma, si quieres el tomillo Misericordioso sea expediente Con vuestra aportación La obra de esta cofradía continúa Me alegra Lágrimas de enmienda Ah, ¿dónde está la... Ah, me ha dado solamente dinero No sé exactamente cómo Ayudar a esas pobres almas Pues nada Seguimos sin poder usar Vamos a volver al comienzo del juego Porque tenemos una llave No sé No sé No sé No sé No sé Ahora no tiene sentido tener Equipado lo tóxico La vitalidad Voy a cogerla esto Vale Por ahí abajo que es lo que había Un tesoro que no podíamos coger Vale Aquí había un tesoro Porque necesitamos Saltar Así que para saltar Marcaba con esto, ¿verdad? Donde estoy aquí Técnicamente lo que voy a hacer es quitar Lo del tesoro Y poner lo de saltar ¿Verdad? Y aquí también tengo que marcar lo de saltar. No, no llego. Y aquí estaba lo de la entrada al templo. Petria. Y un alma. Oigo pasos arriba, más allá de las raíces. Oigo una respiración errástica entrecortada para la piedra. Oigo a los gusanos restando cerca. Vienen hacia mí. Bueno, tú eres un muerto así que te marco. Y aquí seguimos sin poder hacer nada de momento. Podemos hablar con los muertos pero no podemos ayudarlos. A ver si de verdad hay algo que merezca la pena aquí. La puerta esta, es verdad. Aquí es donde rellené... No, no. ¿Por qué he hecho eso? Sí, ¿por qué he hecho eso otro? Porque ninguno de los dos botones era el que quería pulsar. Y aquí es donde empezó el juego. Ahí hay algo. Hay un alma. Y ahí para saltar. Muy bien. Vamos a marcarlo. Para saltar. Ya sabemos que no hemos dejado algo ahí. Marcado queda. Ay, ¿habéis visto eso? He hecho el efecto este. Pero el frenazo, los gráficos han aparecido en el suelo, en el piso de abajo. No en el piso en el que estaba. Porque he terminado muy cerca del borde y la animación siguiente se ha lanzado como si hubiera caído hacia abajo. Tiene unos cuantos detalles raras el juego. He usado la llave. A ver, ¿qué tiene aquí el hermano? Sangre perpetuada en arena. Más reliquias. Sangre conservada con maravillosas propiedades. Al paso de quien la lleva se revelan apoyos antes invisibles a sus ojos. El milagro es verdad insondable y nadie conoce el origen de la sangre que se remolina a los pies del portador. Toma esta bolsa y llénala de arena. Ahora emprenda la sangre que está derramándose por estas terribles heridas en ella y allí se teñirá granate. Con ella podrás identificar el camino por estas secas tierras a los que vienen detrás. Ahora déjame solo. Quiero rezar mis oraciones porque pronto me entregaré a la savia seca de las raíces que abrazan con dolor a nuestro padre. Muy bien, tenemos hueco para equipar. Y si no me equivoco, es lo que nos permitirá ver... Lo que nos permitirá usar los... ¿Las de estas? Las... Las plataformas esas ocultas. Vamos a verlo. Gráficamente ya digo que este juego impresiona. Sí, ahí veo las plataformas. Sigo sin saber cómo llegar. No hay forma de llegar, pero... Ahora tenemos plataformas visibles. Interesante. Nos podemos quitar unas cuantas de... Las cosas pendientes de coger. No sé si este juego tiene un nuevo juego, un nuevo modo plus, pero molaría. No sé si este juego. No me encajes. No se pierde la audiencia. No hay ninguna parte. Ojo sí. No hay ninguna parte. No hay ninguna parte. ¿Tормale? Si. Ahí abajo no había plataformas que yo me haya fijado, pero a lo mejor hay otras cosas ocultas. Creo que no, pero nada. Tenía que haber usado, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto me gusta más que de momento el dinero que no me está haciendo falta, así que te quito a ti, porque la defensa me llama la atención. Vale Y esto en el mapa ya lo podemos quitar No puedo Si no estoy al mismo nivel no se dispara la animación Vale, justo ahí abajo tenemos un tesoro Engánchate al borde o algo Ah, ya sé lo que quiere el juego Dejadme que lo... Bueno A ver que lo adivine si es esto A ver, no Merda No, no es esto Pensaba que quería que saltara entre... Si usara el salto Este, el ataque este Podría ir saltando de muerto en muerto A ver, hago esto y hago esto No Vale, pues entonces me he equivocado Pensaba que era la opción Engánchate ahí Vale, si voy saltando A lo mejor tengo que saltar y lanzar Asunas Como lo del esquive pero en el aire No sé si podré hacerlo Más adelante Pero de momento Esto se nos queda fuera del alcance Una lástima porque Pinta más bien Eh, lo he vuelto a hacer Bueno, vale Pues nada Y sigo sin saber cómo usar Esta Manivela Manivela Pues me parece Que me voy a dejar por hoy aquí Y sí Me está gustando muy mucho el juego Vamos a volver A la otra zona Voy a guardar aquí Ya digo que tiene toda la pinta Bueno, vamos a hacerlo Vamos a intentar Acabar con los jefes Si está aquí Vamos a intentarlo ¿Quién dijo miedo? Oh, Dios Hola ¡Hala! ¿A qué ha venido? ¡Oh, ten piedad! Vale Muy bien No sé qué está haciendo ¡Oh, oh! ¡Salta! No te quedes ahí No sé cómo esquivar Este ataque Bien, bien, bien ¡Ay! Vale Cuando haga eso Alejarse Cuando haga eso Vale Es cuestión de pierde No No parece especialmente complicado Vamos a ver ¿Te has quedado allí? Vale Ahí estamos Vale Vamos a ver Ay, debería equiparme No te enfadas Con la Estata Vale Ataque Cuando pegue el pisotón ¡Ah, Dios! Dos ataques No volverme loco Uno y dos Vale Oh, oh Alejandro Y usar esto Otra vez lo va a hacer No tengo más ataque Así que Terquita ¡Eh! ¡Salta! Vale Hay que leer Pues Pasa Pasa Tadón Mierda Tengo que Tengo que evitar Volverme loco Lo cual A ver Voy a quitar De momento Esto Esto lo necesito Aumenta las defensas Aumenta la vitalidad Esto lo voy a quitar Aumenta la vitalidad ¿Cuál es? El bar Tú Vale Un poquito de vitalidad Vale Vale A ver Tengo que evitar Volverme loco Dos ataques Salvo Que lo ataca Muy claro Te digo que no es complicado Solo es cuestión De cogerle Un ataque Ataque al aire Dos Tres A ver ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Ataque al aire Un Dos Tres Cuatro ¿Qué vas a hacer ahora? Patadón Dos Tres Cuatro ¿Qué vas a hacer ahora? No puedo alejarme mucho Lo vuelvo a hacer Lo que necesito hacer Es irme hacia el lado Contrario Salto Tengo que estar atento Para hacer cuando vaya A hacer la patada Para hacer No No lo he hecho ahora Pensaba que lo iba a hacer Culpa mía Ahora Ahora tengo que alejarme Porque no tengo Espacio Oh, oh Esto es nuevo Patadón Oh Dios Salto Salta Idiota Cuando tú te digas ¿Qué vas a hacer? No Patadón Así que no Eh Salta Joder Se queda Le doy al botón de saltar Pero no salta A ver ¿Qué vas a hacer ahora? Patadón Cuando hace el patadón Tengo que moverme Para evitar Las Estas Vale Cuando sea el patadón Tengo que evitar Tengo que empezar a moverme Para evitar Las Las De estas que salen del suelo Pero ya digo No es complicado No es complicado Es cuestión de centrarse Y no volverse loco Que es lo que me está pasando a mí A ver No volverse loco Ya digo Ah Dios Como por ejemplo ahora Vamos a hacer patadón Ah Venga ya Hombre Patadón Si está cerca Aleja ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? No volverse loco Parece que lo hace De dos en dos Vale Ataque ¿Qué vas a hacer ahora? Ah Mierda Me cayó encima Salta Pero salta Idiota Cúrate 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 Ahora Encontrar el botón Vale No sé si estoy lo suficientemente lejos Sí Patadón Salto Tres Salto Un, dos, tres Salto No sé Mierda Mierda Patadón Ah Dios Tengo que ver Cómo esquivar El patadón De forma Eficiente Tengo que ver Cómo esquivar El patadón De forma eficiente Porque me lo estoy comiendo Y tengo que dejar De Lanzar a loco Los ataques Atacar menos Quiero decir Atacar Solo cuando pueda A ver ¿Qué vas a hacer? Patadón Vale El danza dos Y ahora vas a hacer Patadón Vale El patadón lo voy a Eso Eso es lo que tengo que evitar Precisamente Oh oh ¿Vas a hacerlo otra vez? Oh oh No No tengo más No puedo hacer más Vale En el próximo Vale ¿Qué vas a hacer ahora? Vale Tres ¿Qué vas a hacer? Un Dos Tres Cuatro Y estamos a salvo Vale Patadón Vale No sé si puedo defenderme He asaltado Patadón Tres Vale Está aumentando el alcance Patadón Patadón Oh oh Me alcanzo Venga Esquívalo Oh oh Gané Te digo que no es complicado Aunque lo podía haber hecho mejor Mucho mejor Sin piedad Reckin a Eterna Era solo Saber Reaccionar a tiempo Cosa que me estaba costando Mucho Vale Voy a guardar De nuevo Supongo que si le hubiera pedido ayuda a esta muchacha de fuera No, no puedo volver por ahí Si le hubiera pedido ayuda a esta muchacha de fuera Hubiéramos ido los dos contra él No estoy muy bien de salud Como para andar ¿Qué es esto? Porque hay como olas con gente atrapada Entonces eso es como un mar De piedra Con gente atrapada Oh, hola En nombre del suflicio mayor Y de los hijos del milagro Al humillaros ante mi santo cuerpo Se os ha concedido la presencia de mi rostro dorado Custodio de uno de los tres dolores del alma en penitencia Porque suenan distintas voces Nuestro milagro Me ha elegido de entre todos los piadosos Así como a vos para caminar sobre este sagrado mar Que el oro de mi rostro derrita Y borre la atrición de vuestra alma Corazón de la culpa Regresad ahora del sueño Lo he dicho Somos la culpa de algo Santa llaga de la atrición Atrición Tumba de la misericordia Marca dejada por el rostro dorado Que revela la limpieza de atrición en el alma penitente Santo credo Versículo primero Su santidad por su alta penitencia Sufre en su alma de tres formas Cada forma es un motivo Y cada motivo es una llaga Son tres llagas por las llaves de su dolor eterno Son tres llagas por las llaves de su dolor eterno Y deben ser custodiadas Porque ahí hay dos cabezas Una como tapándole la boca Hola Habéis realizado La primera humillación de penitencia Habéis conocido la faz de la atrición Os quedan dos santos rostros A los que postraros Vale, gracias Algo más que decir, por cierto Besaros Nada Vale La pregunta es ¿En qué me afecta esto a mí? ¿Qué hemos logrado? ¡Ey! Mierda Tengo que mirar los charcos Hostias Tan más que atravesar Que sosos los ojos Que con devoción Ven mi corazón atormentado Que se acerque Quien cuyos contentos Son el padecimiento Y los ayunos Pues son gratamente Seis dolores afilados Ajan mi pecho florido Tomad el primero de ellos Y purgad una de vuestras Seis manchas capitales Del alma Salud máxima ha aumentado Vale ¿Qué? No sé Ah, vale Allá arriba Tenemos No sé si puedo pisar los charcos O no Es que fue de The Fears El leproso Rechazado por su familia Por su pueblo Incluso por otros leprosos Fears Solo encontró consuelo En el eco Que su gole devolvía Cuando se refugió A los túneles Del alfije profanado Qué triste Ah, podía bajar directamente Ahí va Que son los que explotan Maldita sea Se me ha olvidado Esto Y hay un sitio Donde poder saltar ahí Vale No llevo desde aquí Pero lleva siguiendo Haciendo esto 4 de 38 Dos caminos Tengo equipado No, no tengo equipado Lo de la salud Lo de equipar Voy a quitar esto Voy a quitar Esto Estoy destruyendo objetos Sin motivo Ah, tú ahora es la jodía Que está dando siempre Aviso a los otros Vale Camino hacia arriba Hacia el... Vamos a ir Piso por piso No te caigas Amiguete Piso por piso Piso por piso Oh, mierda Joder Nada Ni de coña Si me equipo Lo de La toxicidad No creo que sea suficiente Voy a curarme Por si acaso Algo Algo hace Pero dudo Que sea suficiente Vendré Cuando tenga Más claro Eso Lo de las toxinas Lo voy a marcar En verde Así Y voy a volver A equipar Esto Venga Alá Que velocidad Cae Ey Ey Pude dejar esto Aquí atacando Continuamente Ahí está la jodida ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Que no podía atacar? Solo quiero encontrar Un sitio seguro Para guardar Y cortar Ya el vídeo Bueno Me nata aquí Ah, mira que bien Qué vuelta Qué vuelta más interesante ¿Tienes algo de interés? ¿Algo nuevo? No Tienen nada nuevo Cautivo Cautivo Seamos Voy a guardar Sí Creo que lo mejor Será por arriba Y de hecho Debería coger el tesoro Acá Pero vamos Eso Quería alargar el vídeo Para ver si me podía Acabar Con el jefe Y ya lo he hecho Así que Esto va a ser todo por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra ¡Gracias!